Esto es la primera vez que esto me pasa contigo Se me dice el cuerpo, pierdo movimientos contigo Invento ni una para hacerte el amor y tú solo me sabes decir Pero qué pasa contigo, tú piensas solo en el sexo Y esto me parece que lo estás llevando muy lejos Lo que estás buscando, que me vuelva loco contigo Y apudan pistones de amante latino y te haga vía como sea Bajo la luna llena, te haré saber lo que es bueno Y qué culpamento si lo que me inspiras es sexo, sexo Eres mi pebrado, el fruto prohibido Y muchas cosas más que aquí no puedo decir Y esto me parece que lo estás llevando muy lejos Lo que estás buscando, que me vuelva loco contigo Y apudan pistones de amante latino y te haga vía como sea Bajo la luna llena, te haré saber lo que es bueno Sexo, 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 sexo Y qué culpamento si lo que me inspiras es sexo, sexo Eres mi pecado, sexo, 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 sexo Sexo, 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 sexo Sexo, 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 sexo Sexo, 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 sexo Sexo, 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 sexo